Me voy a ir para el lado, tío. Aquí aprendiendo a hacer el paderú. Pero madre, me sube. Espera, no tienes tu momento. Vale, el otro lado se llama. Espera, espérate ahí, en el medio, en el medio. Espera que voy para allá. Espera, en el medio, tú... Sin miedo. Espera. Despacito. Espera, me lo vio. A la casa de la mano. Arrema, arrema, arrema. Espera, arrema. No, no, otro lado. Me voy a ir para el otro lado. Esa. Vale, arrema. Ahí está la orellita. Oye, 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 para allá no, para allá no. Para allá no. Para allá no. Yo te lo cerraba. si te bajas te vas a hundir venga ay me topo la mala palabra